Extreme Hobby Shop, Congo Blue Stage Lining y Congo RC Events se invitan a la cuarta carrera válida por el campeonato NOS Nitro Off-Road Series de Puerto Rico en la pista de radiocontrol Extreme RC Park de Payamón, donde verán dientros pilotos de toda la isla desde las edades de 6 años, carros en escala desarrollando sobre 50 millas. Los invitamos a que nos visiten el próximo domingo 22 de mayo desde las 8 am en adelante en un ambiente familiar y sano para compartir. ¡Te esperamos! ¡Team B-Time!